Hola amigos de TodoAutos, soy Diego Bermúdez, asesor comercial de Audi Centrum Lima y en esta oportunidad vamos a presentarles el nuevo Audi A4 con equipamiento deportivo S-Line. En la parte frontal del equipamiento deportivo S-Line podemos ver que en combinación con los faros LED, las luces Visenon tienen una intensidad de luz que es la más parecida a la luz del día. Además tenemos una parrilla central en color negro brillante en contraste con el cromo de los bordes y los aros que son característicos de la marca. Además en la parte inferior tenemos un spoiler mucho más deportivo y aerodinámico junto con dos rejillas laterales en donde van los niblineros. Para el A4E tenemos un motor de 4 cilindros, 1.8 turbo de 16 válvulas con 120 caballos. Con eso optimizamos el consumo para el uso diario. El interior del A4E cuenta con un cierre centralizado, con una ventaja, a pasar los 20 km por hora se cierran las puertas automáticamente. Además cuenta con un timón deportivo de tres puntas, con control en el timón, como control de volumen, control por voz y una selección para las emisoras. En el panel de instrumentos vemos que al lado izquierdo tenemos el medidor de temperatura de agua, las revoluciones, al lado derecho tenemos el medidor de gasolina y el velocímetro y la computadora a bordo al medio en donde nos indica las prevenciones y los intervalos de tiempo de mantenimiento del auto. Como parte de la exclusividad de Audi, el A4 cuenta con una llave que se inserta en una ranura para encender el auto. Además, el A4 cuenta con un sistema de audio Audi Symphony, con una capacidad para seis discos de música, una ranura para una tarjeta SD y el sistema operativo de la media en donde podemos utilizar la combinación entre la música de los discos, de la radio o de la tarjeta. Además cuenta con un sistema Bluetooth y aire acondicionado automático para regular la temperatura ambiente. Para la transmisión del A4, tiene una caja automática Multitronic de 8 velocidades para optimizar el consumo. Además, cuenta con un sistema de Start-Stop System, sistema que al momento de frenar y de acuerdo a la temperatura ambiente del auto, se apaga automáticamente y se desactiva al momento de sacar el pie del freno. También tiene un sistema de asistente de frenado o Hold Assist, que sirve para pendientes o para comodidad del cliente. Se desactiva al acelerar. Como una característica fundamental de la marca, el Audi A4 cuenta con un sistema ABS y cuatro discos ventilados de freno. Además, con seis airbags en la parte interior, lateral, delantera y de cortina, para una mayor seguridad de los ocupantes, piloto, copiloto y las personas que van en la parte de atrás. En la parte lateral del A4 Slime, podemos ver que, para hacerlo un poco más deportivo, le pusimos aras de 17 pulgadas de aluminio, con una suspensión deportiva que baja unos 2.5 centímetros al equipamiento normal, junto con el guardafango, donde tenemos el logo Slime característico del diseño. Tenemos unos espejos laterales pintados del color de la carrocería, junto con un diseño de luz direccional LED, que ayudan a una mayor visibilidad de los peatones y conductores. Tal como vimos en la parte delantera del A4, Audi tiene una perfecta combinación entre filos cromados y detalles en negro. Como parte del equipamiento Slime, el A4 cuenta con unos faldones laterales que caracterizan la progresividad, sofisticación y deportividad de la marca. En la parte posterior del A4 Slime, tenemos al lado izquierdo una salida de escape de doble tubo cromado, junto con una parrilla deportiva en color negro. Además, cuenta con unos sensores de retroceso, para asistir al conductor a la hora de estacionar, y un diseño con luces LED en los faros, para una mayor iluminación. La maletera cuenta con una capacidad de 480 litros, sin quitarle espacio a la llanta de repuesto. Gracias, amigos de Todo Autos, por vernos esta oportunidad a enseñarles el nuevo A4, con equipamiento deportivo Slime. Ya saben que nos pueden seguir desde la página web, www.audi.com.pe, y también visitarnos en nuestros locales del Derby y nuestro local de Audi Centrum Lima, Avenida Domingo Rue con República de Panamá. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal!